Rosita el día de hoy me encuentro en el mall america y estamos con nada más y nada menos con un nuevo integrante del canal y vamos a dar un recorrido para ver al santa claus en el santa village en el santa village como pueden ver aquí tenemos a la estatua de santa que es esto de aquí hoy dicen authors look at me mi amor candid situate testing lab, aquí es donde prueban los dulces ¡Suscríbete al canal! I mean, you could, it sounds like a plan, yeah, the problem is sometimes we think about like when it gets soggy, so we're thinking about coating it with chocolate on the inside, but the whole thing is no dishes, oh I see, you get a snack, no dishes, that's the best part, yep, yep, so we also have our medical devices, so these are medical grade candy canes, so we have our crutches, and then we also have our candy cane cane, and our prosthetic foot, which is still in development, and so this machine here, if you guys want to see it, it's pretty self-explanatory, it's our candy cane studies, our fruitcake studies, and then this is for our fruitcake, this one's for the adults, and then our spice enhancement, and our holiday cheer, and how much fat and sugar you want in your milk and cookies. Wow! Nice! Nice! Like this! Some calculations! According to what it says, you are on the nice list! oh you're nice you get it you got a gift yes yes you have yes all right let's test that theory so we're gonna pop them down a little ones over here celebrations okay good you're on the nice list good good thank you we're going to have a gift because we've been nice thank you now we're going to go to see Santa we're going to see Santa are you excited? yes you do you are definitely on the nice list oh yeah he was no doubt thank you for being so nice this year now what do you think would you like a picture with me? yeah yeah you want to be in a picture with me? you want to come here what do you think? should we do it? all right yes you are you are so brave yes you are are we happy? thank you Santa you're welcome there you go thank you you're welcome Merry Christmas thank you thank you thank you guys you're welcome and maybe something that you would like to sue me okay this is a little coin if you put the coin in the machine outside something really fun will happen and maybe you'll like the look of it yeah thank you Santa see you next year see you next year como pudieron ver fue su primera vez de Adriel con Santa y ahorita vamos a meter la el coin que nos dio Santa vamos a meter la moneda que nos regaló Santa y a ver qué pasa ya la metimos qué va a pasar como pudieron ver gente estuvo divertido para nosotros también fue nuestra primera vez haciendo este tipo de cosas y la verdad lo disfrute mucho bueno ahorita los vemos tal vez vamos a ir a un lugar donde hay muchas es como un recorrido de luces es un show de luces está chingón está bonito después de ahí pues ya creo que se va a acabar el video pero vengan con nosotros acompáñenos en esta aventura un video más y disculpen por la voz ando un poco enfermo pero ahí andamos al cielo así luce el Mall America racita más para que se echen un quemón hemos llegado al Magic Lights ahí está la entrada o Magic of Lights la magia de las luces y aquí está la primera luz la Torre Eiffel sí, ya pasamos el Feliz Navidad oh sí Mela Kalinaka y de este lado dice Jepe X Noel eso el castillo ¿ese cómo se llama amor? este, el candelero el candelero, eso, eso ¿y este qué es? es como oh son las son las son las ándale 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 no, no, no las piedras esas sí, pero no es son mecas chichimeca, chichimeca no, no es cierto yo tampoco sé para los que quieran venir está ubicado en Egan, Minnesota Búsquenle ahí Magic of Lights Egan, Minnesota la magia de las luces en Egan, Minnesota y guachen qué perro se ve porque hay nieve y las luces al cienazo el cienazo miren nomás miren nomás miren nomás miren nomás miren nomás ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? mira el barco el barco de Jack Sparrow mira el Santa lo está picoteando la gaviota chequense el cocodrilo esa es una concha es una concha ahí una concha oh, de este lado también y aquí en Estados Unidos gente es muy mencionado eso del Bigfoot el pie el pie grande Bigfoot o sea el pie grande es muy mencionado aquí por eso tienen una luz de su nombre de él pues chequense chequense aquí este lado así es mi gente también hay un monumento de la Barbie está por allá de aquel lado ahorita les muestro que creen no podemos parar tenemos que seguir el camino así que disfruten de esta aventura en luces que creen Este vato de aquí adelante no ha apagado el señor papa. El señor cara de papa y la señora cara de papa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Feliz navidad para todos y un próspero año nuevo. Pásensela chido. Adiós.